Bueno, y después de la gira de cementerios, dejamos atrás Vila, la casa de mi gran amigo Diego y su familia, me han recibido de una manera hermosísima, por favor, me han hecho una patente para mi bicicleta, voy a dejar acá la dirección de Instagram de sorprendimiento, que es Denia Graf, fue hermosísimo, ya les voy a mostrar, me han recibido con un corazón de oro, por favor. Así que ahora siguiendo camino hacia el cementerio de Vila, por supuesto, donde más va a ser, y luego hacia Porteña, tal vez, no lo sé, hay un viento, pero hace un día hermoso, miren el camino este, por favor, qué belleza la vida, ¿no? Qué belleza. Bueno, y como les conté, el cementerio de Vila, un cementerio que no aparece en ningún mapa. Mis amigos me han dado las instrucciones para llegar y, wow, tal cual me dijeron, una cosa hermosa, gigantesca, solo les voy a mostrar un poco, pandión comunitario. Es una cosa bellísima, por favor, uno de los más lindos que me crucé hasta ahora, y me he cruzado muchísimos. Una paz, una tranquilidad, todo lo que anhelo para un viaje en bicicleta. Ahí está la máquina, con patente nueva, ¿eh? Vamos, hermoso. Miren esto, por favor, estas construcciones. El baño por allá, como siempre les digo, es una parada técnica. Qué encantado con este lugar. Y bueno, seguimos hacia el próximo. Si todo sale bien y el viento nos deja, nos vemos en Porteña. Bueno, y así nos vamos acercando a la provincia de Córdoba. Ahora, en unos minutos, hay una calle, una ruta en realidad de tierra, que divide la provincia de Santa Fe con la de Córdoba. Allá en el horizonte se puede ver. Bueno, no creo que en la cámara, pero creo que no estoy bien. Y nos vamos acercando al primer cementerio de la provincia de Córdoba, por favor, Porteña. Allá vamos. Un camino hermoso. Bueno, hasta ahora me crucé un solo auto, que vino detrás mío. Bueno, así que nada. Miren ese lugar. Yo pararía a dormir. Ya está. Si no estaría cansado y estaría un poquito de noche, ya me quedo ahí a ver el atardecer, cocinar algo. Y a tirar la bolsa de dormir, nomás. Qué belleza. Qué belleza. Pedaleando el litoral. Así se ve. Bueno, y bienvenidos al final al cementerio de Porteña. El primer cementerio que cruzamos en la provincia de Córdoba. Una cosa pocas veces vista antes. Al menos por estos ojos. Una cosa increíble de hermosa, por favor. Unas construcciones bellísimas. Este cementerio fue construido en el año 1931 por el doctor Pita. Sin embargo, parece hecho, no sé, hace un par de años. Qué bellezas. Por favor. Y se está construyendo mucho más, por lo que veo. Más atrás de todo esto. Hay muchas construcciones así, de este tipo que se ven acá. De panteones. Totalmente nuevos. Y bueno, intentado. Me voy a quedar a hacer algunas fotos. Luego voy a ir hasta la ciudad de Porteña. Que me va a recibir una persona. Que por los que tengo entendido, es venido de una roticería. Así que, guau. Espero que esta noche haya empanadas. Jajaja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.